¿Tú quieres justicia? Déjame decirte algo. La justicia no existe. La justicia solamente se hace a la fuerza, con los pobres, con los débiles. Porque nosotros, los poderosos, los ricos, nosotros tenemos impunidad. Nosotros, durante toda la historia, la justicia la hemos comprado y la hemos vendido. Porque hoy la justicia vale menos, mucho menos que el orín de los perros. ¡Gracias por ver el video!